El feminismo real busca igualdad y empoderar a las mujeres para que puedan tomar las decisiones sobre su futuro. Esta es una vía que sólo se puede transitar cuando se recibe la información adecuada y se dejan a un lado patrones heredados, cargas emocionales, parámetros sociales, radicalismos, para entonces tomar el control y poder decidir el cuándo, el cómo, el dónde y vivir el ahora. Estamos hablando, Elaine, de unos hábitos, por así decirlo, de una conducta, de unos patrones establecidos por años y que para eliminarlo, yo ni sé qué va a pasar. ¿Qué piensas tú que puede suceder para eliminarlo? Lo estamos logrando. Desde el feminismo se está trabajando con todos los mensajes que estamos inculcando de una manera social. Un nuevo ejemplo, en mi centro se hizo una investigación, ya tenemos tres años, realizándola con relación a la falta de deseo sexual y cada vez son menos la edad, es decir, mujeres de 25 años que no tienen deseo sexual y están casadas. Para eso necesitamos que los niños y niñas no sean diferenciados en el tema de las tareas de los cuidados, donde las hermanas no se les manden a fregar los platos de los hermanos. A los 50 todavía no tienen deseo sexual y es porque tienen demasiadas cosas, porque en ese famoso empoderamiento, en ese famoso feminismo, que a veces es muy radical, estamos compitiendo con ustedes. El trabajo de la casa es el más caro y es uno de los más costosos, precisamente porque estoy cuidando el mundo donde tú habitas. Y es el menos valorado. Claro, entonces esa mujer no recibe una remuneración económica, ni siquiera un reconocimiento, porque en el mundo femenino eso es lo que te toca. El feminismo es real, lo que busca es igualdad. Pero un hombre fría un plato y queremos hacer una fiesta. ¿Te fijas? Entonces hay cosas que tenemos que soltar, quizás no ser tan ama de casa, quizás no ser tan perfeccionista, que es uno de los problemas mayores de las mujeres. Necesitamos que todos seamos encargados de la casa. Entonces entender que no vamos a quedar bien con todo el mundo, porque lo que la mujer está ocurriendo con ella, está impactando más que a la dinámica familiar, es a ella. Donde igualmente, si por ejemplo tú como mujer tienes la habilidad de cargar el botellón de agua, porque tú eres una mujer que tiene la fuerza física, también lo puedes hacer. Tenemos mujeres más depresivas, mujeres más cansadas, mujeres que no quieren estar en la cama a pesar de que le guste su marido y lo aman. Porque estamos hablando de que no somos roles, somos personas. ¿Qué piensas tú entonces cuál es el reto de aquella mujer que tomó la decisión de ser madre? ¿A qué compromiso se enfrenta y si está clara para que aproveches para decírselo? Mira, lo más importante es saber que tu vida jamás va a ser igual. Cuando asumes ser madre, porque hay mujeres que no lo asumen. Y lo que hacen es, me hago la loca. ¿Se lo dejan a otro? Bueno, muchachos, señores, vayan al sur para que ustedes vean. Hay una comunidad de niños abandonados, de mujeres que se fueron a buscar mejor vida a Europa y dejaron sus hijos. Esas son situaciones muy conocidas, lo que pasa es que no lo vemos. Cuando tenemos una madre que lo asume, me refiero, que son de estas madres que decidieron criar. No es mantener, ni tener tres niñeras, ni cuatro personas que carguen al bebé cada vez que vomitan. No. Yo soy la que lo asumo. Esa mujer tiene que saber que su vida nunca va a ser la misma. Que va a tener que sacrificar situaciones personales para poder asumir una vida que no siempre va a ser ese hijo que tú quieres, ni una situación que tú quieres. Entonces, tú vas a tener que saber que independientemente de donde tú estés, tú estás conectada con esa persona. Y ya tu ritmo de vida no se va a poder desvincular de esa persona si comió, si durmió, dónde está, qué pasa con esa vida. Es tu responsabilidad. Y que nunca terminamos de ser madres. Entonces, es un trabajo 24-7 durante toda tu vida. Tú puedes tener nietos y tu hija o tu hijo te van a llamar cuando tengan una situación. Tú vas a estar vinculados con su vida y con sus resultados. Y cualquier cosa que a ellos le pase, tú vas a ser la culpable. Porque la sociedad no te perdona los errores de los hijos. Independientemente si los criaste bien o los criaste mal. Los resultados de los hijos siempre van a ser culpa de nosotras. Porque los papás recuerdan que lo único que hacen es proveer. En una sociedad sexista no debería ser así. Lo estoy diciendo de manera de sarcaso. Sí, te entiendo. ¿Recomendarías la maternidad? No. Tú tienes que sentirlo. Eso nada más la mujer lo entiende. No. Recomendaría, si tú lo sientes, si es lo que tú quieres en la vida, sí lo recomendaría. Pero si eso no es algo que está en ti. La mujer dice, tengo el instinto. Se me desarrolló el instinto materno. Si no se te desarrolló, estate tranquila. Que tú eres igual de completa que cualquier otra mujer. Yo podría incluso decir que al principio, yo a todas mis amigas le decía, no hagan eso. No hagan eso. O sea, es que no. Les va a dañar la vida. No. Pero... Para el que la quiera asumir, sí. Eso no es lo que te va a hacer completamente mujer. Hoy por hoy, yo te puedo decir que gracias a Dios que tengo a Mayra. No lo quieras tener por agradar, no lo quieras tener porque el novio me está presionando, el marido me está presionando. Lo que sí tienes que ser honesta y no mentirle a la otra persona. Tú tienes que decirle, no quiero tener un hijo, no deseo tener un hijo. Ese es tu derecho. Porque la serie que yo estoy conociendo ahora es por mucho mejor que la que existía antes. Yo creo que si en un momento te llega la duda, quizá no estás preparada. Pero por mucho, es increíble lo que los hijos te hacen cambiar, lo que te hacen crecer, lo que te hacen amar. Para mí es uno de los roles más hermosos. Es que tú conoces cosas que en tu vida. Siempre y cuando estés lista física, psicológica, económicamente y tengas un proyecto de vida donde los hijos estén incluidos. Que no te lo impongan. Esto es algo que tú lo quieres y lo quieres con todo. O sea, yo no siento que para tú ser una mujer completa tienes que ser madre. Yo siento que para tú ser una mujer completa tú tienes que ser el mejor ser humano que tú quieras ser. No lo quieres a media. Si tú eres capaz de darle amor en su totalidad y de que eso te impulse a tú ser mejor a otro ser humano. Si tú puedes hacer eso y saber que tu mundo ya va a ser menos egoísta porque hay que desprenderse de muchísimas cosas. Entonces, ok, dale. Doctora, pero conozco casos de mujeres que toda su vida dijeron que no van a tener hijos y quedaron embarazadas. Ah, pues estás jugando a matar y le, 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 lo, hija. Ah, pero eso fue porque no se cuidaron. Claro, claro, pero luego la decisión de no tenerlo, no voy a, no quiero ser madre. Pero de repente quedaron embarazadas y lo tienen y resulta que... Súper, súper mamás. Pero si tú no te sientes en la capacidad de hacerlo o no es algo que tú quieres en la vida, no lo hagas porque hay una presión social de que lo tienes que hacer. Sí, pero fíjate, en el proceso se vincularon, comenzaron a amar ese nuevo rol que van a desarrollar. Yo pienso que toda mujer debería ser madre. Es una condición, una bendición, un don que le dio papá Dios a las mujeres. Si los hombres parieran, no hubiera gente. Ni lo hagas porque todas las mujeres tienen hijos y eso es lo que hay que tener o hay que ser para poder estar completa. Yo no creo que tú eres un ser completo solo porque tú seas madre. Porque ahora yo también te voy a decir una cosa. Muchas mujeres a mí me dicen yo no quiero tener hijos porque vivieron quizás una experiencia dentro de su dinámica familiar horrible y por eso no quieren tener un hijo. Pero inconscientemente se acuestan y no se protegen buscando tener un hijo. Es un poco complejo, pero muchas mujeres hacen eso. Ahora, ser madre te reta. La mujer en el sentido general es un ser especial y una madre mucho más. Y te pone a prueba. Yo pienso que toda mujer debería darse esa oportunidad. Yo entiendo que es una experiencia maravillosa que toda mujer le gustaría vivir. Entonces muchas mujeres, no te voy a negar, en el acto sexual buscan salir embarazadas y es una forma inconsciente. Pocas personas, pocas mujeres he escuchado que no tienen eso como una meta de su vida. La gran mayoría de las mujeres quisiera tener eso en su vida de alguna manera. De hecho, muchas deciden tenerlo ya a pasada cierta edad, aún no consigan una pareja. Uno desde pequeñito quiere a su madre con locura y no sabe por qué. Hasta que uno no tiene sus hijos y ve lo que una mujer pasa durante el embarazo, en la lactancia, en el seguimiento de los hijos. Pero pienso que el rol de madre es uno de los roles más importantes que uno vive. No necesariamente para complementar su vida como mujer, porque la vida se complementa de muchos factores. Y no postergarlo hasta que no sea, hasta que le sea difícil o imposible. Si es uno, si es dos, si son tres, si decido tener seis, si solamente decido tener uno para tener la experiencia y no tener más, pues es una decisión que se les respeta a cada quien. Cuando yo digo que tengo cuatro hijos, de verdad que todo el mundo me pregunta, ¿cómo lo haces? Pero yo entiendo que es una etapa de la vida de la mujer maravillosa. Yo no sé cómo lo hago, simplemente yo como que voy fluyendo. Yo te digo porque yo tengo dos hijos y yo no lo cambio por nada en el mundo, ni por la libertad más grande que la gente me pueda describir que existe, que no sea tener mis hijos. Y que pocas cosas las sustituyen. Y todas las gratificaciones, por decirlo así, que para uno como mujer implica. Cuando te llegó esa oportunidad a ti, tú estabas decidida. Sí, mi primera hija fue buscada 100%, fue la nieta más esperada del mundo. Y nosotros como pareja la queríamos. Y te puedo decir que todas las situaciones que enfrentamos, la enfrentamos con esa gallardía porque la buscamos. Mi segundo hijo también, pero mi tercer hijo no. ¿Y en algún momento tú te has arrepentido de ser madre? No, nunca. Para nada. ¿Sabes de qué se me arrepiento? De haber comenzado tan tarde. No es fácil. Entonces yo sé lo que es un método anticonceptivo que falla. Nunca. Si pudiera echar el tiempo hacia atrás, hubiera tenido tres hijos más. No es un cuento de hadas, como la gente lo pinta. No es un mundo perfecto. Hubiera tenido hijos antes. Yo creo que hay personas que no están hechas para tener hijos. Y yo sé lo que es mantener un embarazo que tú no querías. Pero es un mundo posible y es un mundo hermoso y puro. Jamás. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado. Lo mejor que me ha pasado. Me hubiera encantado. ¿Por qué? Porque ya no se tiene la misma energía. Porque yo tengo una hija de seis años que corre como una gacela. Y que como... Ay, que lo siento. Porque, mamá, como te explico, por eso vivo tratando de mantenerme en un peso adecuado para que no me duelan las rodillas. Porque yo paso... Yo soy una señora otoñal, ¿tú entiendes? Yo paso de los cuarenta y pincos. Nunca es el momento. Pero estamos hablando más del momento por dentro. O sea, en tu corazón. Cómo tú te sientes como persona. Tú estás preparado para eso. Es algo que yo creo que hay que evaluar. Y es por eso, porque me hubiera gustado tener más hijos. Me encanta ese rol. Lo disfruto muchísimo. Es el único momento donde me desconecto de todo. Hasta mis pacientes lo saben. Eso es que ella está con uno de sus hijos. Ese amor puro, yo no lo he experimentado con nadie más, excepción de mi madre. Y ahora con mi hijo. Porque no le levanto celular, no. En ese momento soy muy mamá porque me gusta, lo disfruto. Y si estás preparado y simplemente lo que te aborda es el miedo, lánzate. Una cosa impresionante como disfruto ser mamá. Vale la pena. Este y otros materiales los encontrarás próximamente en nuestro canal de YouTube. Una vida a la semana. La vida a la semana. La vida a la semana.